Hoy quiero hablarte de mis penas Estoy solo, vive aquí a la luna llena Regalando fantasías a mi alma Mientras llegas en mi casa Esta sed de estar contigo Ahora lloro porque me has dejado Solo y sin amigo Y mis sueños se han quedado en el vacío Siento que por ti me estoy perdiendo Lentamente en los brazos de esta soledad Que no logra cuando tú no estás Siento que mi vida no es igual Es simplemente que no puedo estar un día más Sabiendo que te he sido para siempre Voy dibujando los recuerdos Aún respiro el aroma de tu cuerpo Imaginando que aún estás aquí conmigo Se aceleran mis desafíos Y tan solo quiero amarte Ahora lloro porque me has dejado Estoy solo y sin amigo Y mis sueños se han quedado en el vacío Siento que por ti me estoy perdiendo Siento que por ti me estoy perdiendo Siento que por ti me estoy perdiendo Lentamente en los brazos de esta soledad Que me ahoja cuando tú no estás Siento que por ti me estoy perdiendo Siento que por ti me estoy perdiendo Siento que mi vida no es igual Para siempre